No a todos agradan las lluvias, pero campesinos celebran que por fin se registren precipitaciones importantes, pues esto cortó de tajo una crisis que pulsaban ganaderos y agricultores como efecto de las inclemencias de la sequía que predominó hasta hace unos días. Las lluvias han tenido hasta ahora un impacto en general positivo, sobre todo en las actividades de la producción rural. Al cortar de tajo los efectos de la sequía que habían colocado en Jaque, a la agricultura y también a la ganadería, manifestó Javier Peña, un habitante de Santa Gertrudis. Es bueno ahorita porque los limones se estaban muriendo, todos los árboles se estaban muriendo, los animales también se estaban muriendo, no había agua, ya con eso es un alivio bastantísimo, tanto el pasto, mucha gente compraba un pasto porque el pasto se secó y entonces tenían que criar el ganado, ya con esto ahorita están saliendo el pastito y acá 15 días ya la gente ya no van a comprar el pasto para criar el ganado. Señaló que de no haber iniciado las lluvias cientos de hectáreas de cultivos perenes, como las dedicadas a la citricultura, se habrían siniestrado ante la insuficiencia del agua. De hecho, los productores que cultivan bajo esquemas de temporal ya deben abocarse a la sustitución de plantas que fenecieron debido a la intensa sequía que se registró este año. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.